En este momento está hablando sobre la detención de un sujeto por ser el presunto autor de delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado en agravio de un hombre de 31 años. Este hecho ocurrió en enero de este año, vamos a escucharlo. Ha sido ubicado en la escena, momentos antes, en el interior del vehículo, posteriormente se desplaza en el durante, en constante comunicación con el otro vehículo menor donde se encontraban los sicarios. Y posteriormente que se desarrolla este evento criminal nuevamente es captado en escena, lo que evidencia objetivamente de que la persona fue a verificar que el evento se había consumado. Las evidencias objetivas en este complejo proceso investigatorio han conllevado a la incautación del vehículo y a la recopilación complementaria de una serie de indicios incriminatorios que vinculan a esta persona con los autores materiales. Es parte de él, es cómplice directo primario de los gatilleros. Es la persona que actuó antes, durante y después en concertación con los ejecutores para que se lleve a cabo este evento criminal. Como es clásico, como es el día a día de estos irrecuperables que creen haber cometido el delito perfecto, porque ese es el día a día. Personas que no han apostado por ningún tipo de superación en actividad lícita es lo que vienen realizando. Estas actividades como trabajo criminal, irrecuperables, gatilleros, que constantemente vienen atentando contra la vida de personas. Por un tiempo, como ha sido en este caso, por un tiempo, estarán a buen recaudo. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú, en concordancia a lo que exige este nuevo modelo procesal penal, una vez que acopiamos los indicios y las evidencias, como lo ha hecho el equipo número 6, al mando de nuestra capitán Sánchez, es que el día de hoy informamos a ustedes para las verificaciones del caso. Una actividad profesional, proactiva, de una prestigiosa dama operativa de la División de Investigación de Homicidios y la Verdad Especial contra la Comunidad Extranjera, quien ha efectuado esta investigación y la mencionamos el día de hoy por tratarse hoy día, el día de la violencia, de la no violencia contra la mujer. ¿Alguna pregunta? Coronel, estamos en vivo para TV Perú Noticias. Estamos hablando entonces de la captura de Freddy, Oscar Freddy Solís Mejía, de 34 años, alias Gallina, que es el presunto autor, ¿no es cierto?, de este asesinato en enero de este año. Así es, así es. Esta persona, esta persona inicialmente, inicialmente, toda vez que es una persona lombrosiana, irrecuperable, siempre vinculada al mundo delictivo, tiene antecedentes policiales que lo vinculan a este tipo de actividades criminales, ad hoc criminalmente de este tipo de acciones. Inicialmente, indicó que era el hermano el que había manejado el vehículo. Sin embargo, el cúmulo de evidencias obtenidas durante este complejo proceso investigatorio, han conllevado a determinar que él es la persona que concertó por los ejecutores y por la parte intelectual, que es parte de este proceso investigatorio. Estos hechos nacen como consecuencia de actividades que realizaba la víctima en actividades profesionales vinculadas a la venta de vehículos en la jurisdicción de Colón Norte y otros distritos de la capital. Bien, María Jesús, entonces, esta es la información que nos brinda justamente el coronel Víctor Reboredo, jefe de la División de Investigación de Homicidios en cuanto a la captura de Oscar Freddy Solín Mejía, de 34 años, alias Gallina, o también alias Chato Oscar. Él es el presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado en el agravio de un hombre de 31 años, hecho que ocurrió el 30 de enero de este año. Con esta información, regreso contigo a Estudio Central. Bueno, y la policía, además, Ronnie, presenta resultados palpables, ¿no es cierto?, de la detención, de la desarticulación de estas bandas y organizaciones criminales que prácticamente mantienen en su sobra día a día a la población. Y, por supuesto, Ronnie, mañana la Policía Nacional alisa el...